El médico estaba de pie cerca de su esposa. Se metió las manos en los bolsillos y con la cabeza echada a un lado. Miró a su hijo. Su cara parecía indiferente. Se metió las manos en los bolsillos y con la cabeza. Por ejemplo, existía una ternura que conmovía el alma. Se trataba de esa misma belleza sutil. Es una ternura que existe en el dolor humano, la cual es difícil de entender o describir, y que sólo la música es capaz de transmitirnos. Incluso aquella pesada quietud era bella. El silencio de Quirilo y su esposa, que no lloraban, como si al alcance de su pérdida les confiriera cierto entendimiento sobre lo poético de su situación. Igual que en algún momento su juventud les había abandonado, ahora, junto con aquel pequeño, su derecho a tener niños había desaparecido para siempre. El médico tenía 44 años, el pelo cano y la apariencia de un hombre mayor, su esposa, pálida y enfermiza, tenía 35 años. Al contrario que su mujer, el médico pertenecía a esta categoría de individuos que en momentos de dolor espiritual sienten la necesidad de moverse. Tras haberse quedado quieto detrás de ella durante cinco minutos, de nuevo, levantando su pierna derecha, salió del dormitorio y se dirigió hacia la pequeña habitación contigua, que estaba medio llena, con un diván grande y blanco, y desde ahí se dirigió hasta la cocina. Tras haber vagabundeado cerca del hornillo y del sillón del cocinero, miró a su alrededor y se dirigió a través de la pequeña puerta hacia el vestíbulo. Una vez allí, volvió a ver la bufanda blanca y el rostro blanco. ¡Por fin! suspiró a Boggin, agarrando el picaporte. ¡Se lo ruego, cortamos! El doctor se estremeció, miró frente a él y recordó. ¡Escuche! Le he dicho que no puedo ir. Dijo con agitación. ¡Esto no tiene sentido! ¡Doctor! ¡No estoy hecho de piedra! ¡Puedo comprender por entero su situación! ¡Le aseguro que yo le compadezco! Dijo a Boggin, en un tono de súplica, llevando una de sus manos a la bufanda. ¡No se lo estoy pidiendo por mí! ¡Mi esposa se muere! ¡Si hubiera escuchado sus alaridos! ¡Si hubiera visto su rostro! ¡Entendería usted por qué insisto! ¡Dios mío! ¡Había pensado que había ido por su abrigo! ¡Doctor! ¡El tiempo premia! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Se lo ruego! ¡No pudo ir! Dijo Kiril un despacio, y volvió a entrar en la antesala. A Boggin, le siguió, y lo agarró por la manga. ¡Está usted afligido! ¡Lo entiendo! Pero no he venido porque me duelen las muelas, o para que me den una segunda opinión sobre algo, sino para salvar una vida. Continuó su súplica, como si fuera un mendigo. ¡Esta vida es más importante que cualquier dolor! ¡Miren! ¡Estoy pidiendo que sea valiente, que sea un héroe! ¡Si es que le importa! ¡Si ama a la humanidad! Amar a la humanidad es un arma de doble filo. Kiril dijo de forma distraída, en el nombre de ese mismo amor a la humanidad. Le ruego que no me obligue a ir. No tiene sentido. Dios mío, apenas puedo tenerme en pie, y usted me habla de amor a la humanidad. No puedo ayudar a nadie ahora mismo. Nada me hará ir. ¿Y cómo quiere que deje sola a mi mujer? ¡No! Kirilov hizo un gesto con la mano, y dio un paso hacia atrás. No me lo impida. Continuó con voz asustada. Lo siento. De acuerdo con el tomo 13 de nuestras leyes, estoy obligado a ir, y usted tiene derecho a arrastrarme del cuello. Se lo ruego, arrastreme, pero... No puedo servirle de nada. No puedo ni hablar. Lo lamento. No tiene que hablarme de ese tomo, doctor. Dijo a Bogin, agarrando al médico de nuevo de la manera. ¿Y qué más dará el tomo 13? No tengo ningún derecho a obligarle. Si usted quiere, partamos. Si no quiere, en fin, que el señor le acompañe. Pero no estoy hablando sobre su voluntad, sino sobre sus sentimientos. Una joven mujer está muriendo. Usted ha dicho que su hijo está muerto. ¿Cómo es posible que no entienda mi terror? La voz de Bogin temblaba a causa de la emoción. Este temblar y el tono de su voz resultaban más convincentes que sus palabras. A Bogin era sincero, pero lo extraño era que dijera lo que dijera. Todas las frases salían ampulosas, calientes de sentimientos, demasiado hornadas, e incluso parecían ofender el aire de recogimiento en las habitaciones del médico y de la mujer. Que en algún lugar moría. Él mismo era consciente de ello. Al temer que no se había entendido, puso todo su empeño en que su voz pareciera dulce y amable. Para que su significado se transmitiera, si no con sus palabras, al menos con la sinceridad del tono con el que las pronunciaban. De cualquier manera, una frase, aunque sea muy hermosa y profunda, actúa solo sobre las personas que son indiferentes. Pero no siempre puede funcionar con gente feliz o infeliz. ¿Por alguna razón, la mayor expresión de felicidad o infelicidad suele ser más a menudo que otra cosa? El silencio. Los amantes se entienden mejor cuando no dicen nada y el parlamento poderoso y apasionado del llamado en un entierro solo puede conmover a los extraños. Mientras que la viuda y los hijos del muerto lo hallan frío e insignificante. Muchas gracias, maestros. Yo soy Sonia Franco y nosotros somos la Compañía Nacional de Teatro. Hasta la próxima. Gobierno de México